¿Qué tal amigos? ¡Al Sinuke! ¿Qué tal amigos? Pues esta vez estamos aquí en un turnet, les voy a mostrar un video de kills. Obviamente antes quiero explicarles el porqué de mi licencia. La verdad, no solamente había dejado de subir videos, sino que también había dejado de jugar un turnet. Mi computadora está toda polviada. Y la razón es porque no tengo tiempo, la verdad. No he tenido tiempo ni de jugar, mis amigos lo saben, me invitan a jugar y pues ni siquiera he entrado a jugar. Me dejan mucha tarea en la universidad. Y otra cosa es que eso luego en la mañana obviamente lo acabo, pero después me invitan a salir y pues algo y todo el rollo. He salido mucho la verdad y pues no he tenido tiempo de pensar en jugar y todo ese rollo. Bueno, este otro punto que les voy a aclarar ya sobre el video que les voy a enseñar es que los FPS y el ping. Es algo, vean ahorita cuánto tengo. Tengo 80 de ping. Estoy en IBC, wey. Estoy en IBC. No estoy en Freezer. Estoy en IBC. ¿Por qué? Porque luego me salen los del otro clan contrario, los de otros clanes. Por ejemplo, el tryhard y esas mamadas de que, pato, tú vas a 80 de ping. ¿De qué te quejas? Es IBC, wey. Y vean cuántas personas hay, wey. Vean, aquí no hay nadie de personas. Vean. Yo no juego aquí. Más que cuando se arme el PvP. En Freezer voy a más de 200. Así que no me pongan pinches pretextos pedorros. En el ACK me va un lag tremendo. O sea, se me traba bastante. Aquí no, aquí sí me va fluido. Los FPS me dirán. Mira, tienes todo casi en ultra. Wey, no hay nadie, wey. No hay nadie. Vean, no hay nadie. Métanse a ver mis videos de Clan Wars. Y ahí se van a dar cuenta de cuánto ping y cuánto FPS tengo. El ping del Kodak. Es de Kodak, no de Freezer. Y los FPS van a ver cuánto tengo. Y van a ver que desactivo todos los gráficos. Los pongo en off. Todos. A que no me anden mamando. La otra. Son videos viejos los que les... Son clips viejos los que les voy a mostrar ahorita. Son clips viejos. No son nuevos. Son clips que jamás saqué. Porque pues no cumplían con los requisitos que yo quería. De matar por la espalda. Por ejemplo, salen muchos donde mato por la espalda o así. O muertes demasiado fáciles a los Foxy. Y por eso no las subí. Pero ahorita como no he tenido nada. Y quiero subir un video. Pues voy a hacer un clip. Voy a hacer con esos clips viejos un video. Y la última es... Ah no. Ya les expliqué todo. Este, espero que les guste el video. Se los voy a enseñar. Este... Voy a ver si empiezo a subir videos otra vez. Aunque no me esperen tanto. Muy este activo en el canal. Pero pues, mientras me apoyen no hay problema. Así que ya se lo saben. Vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!